o las cositas preciosas hermosas de mi vida y de mi corazón, otra vez estamos en un vídeo para mi canal y esta vez vamos a hablar de la evolución del ideal de mujer o la mujer perfecta a través de la historia como quieran decirlo, me da igual, sé que me estoy metiendo en un lugar peligroso en estos tiempos pero no me importa, es mi opinión y ya, chan chan, eso, vamos a comenzar diciendo la mujer perfecta en épocas de la prehistoria, reconocía a las mujeres con gran masa, bueno eran medias gorditas el reconocimiento de esto a través de las venus del cuerno, aquí está una imagen porque puedo ponerla y estas venus del cuerno se fueron, bueno venus del cuerno, chan chan la mujer perfecta en el antiguo Egipto, hay que reconocer que en el antiguo Egipto ya comenzaba a existir la la cosmética y por ello reconocen de tal magnitud a Cleopatra porque en sí de ser una chica guapa, perfecta digamos, a su vez también se maquillaba, cosa que quedaba espectacular, no sé, así dice la historia no soy científico, jeje, bueno y bueno, acá queda esto también se reconocía en el antiguo Egipto la belleza de la mujer a través de sus delicados movimientos y su delicada piel, en el antiguo Grecia se reconocía a la mujer perfecta como símbolo de simetría a su vez tenía el cuerpo tonificado y era símbolo, más que un símbolo era una virtud cervella y llegar a ese nivel de simetría y de tonificación, lo que representaba armonía y fuerza física se reconoce a Venus de Milo como una de las obras que mejor representa a la mujer en esta época en la edad media se reconoce a la mujer perfecta como una chica simpática con cabellos largos, rubios, con frente amplia como la mía y tenía que representar fragilidad y delicadeza ante los demás a su vez tenía un rostro ovalado y tenía senos pequeños, bueno aquí dejo una imagen, jeje en el renacimiento se reconoce a la mujer perfecta más bien por su estilo físico y muy reconocido como era su tez blanca con los cachetes, no son cachetes cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? ni la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ni la culpa no era mía con sus mejillas, jeje, ya con sus mejillas sonrojadas, hombros y cintura estrecha y tenía que tener el cuello largo, a su vez se mantenía el pensamiento de tener la cabeza redondeada y se mantiene de la edad media y las características del cabello largo rubio y de su carita toda preciosa redondeada en el barroco la mujer perfecta era reconocida como algo artificial que también tenía que ser pomposo que es pomposo que se ve así toda una preciosura y digo ¡ay! que cosa tan preciosa pero eran reconocidas como gorditas y también porque eran rellenitas con pechos grandes aquí otra imagen en el rococó, primera vez que escucho eso, por eso investigué en el rococó se reconoce a la mujer como algo mitológico o que tenía que tener rasgos mitológicos también con rasgos de familia o de casa o sea más hogareño y se reconocía a la mujer como algo firme a la vez que delicado se reconocía a la mujer como delicada y ligera muy difícil de entender pero ahí está al entrarnos en el siglo XX nos damos cuenta que esto va variando la perspectiva de mujer va variando cada 10 años díganme loco pero eso es muy exigente para todos literalmente en 1910 se reconoce a la mujer perfecta como la... se reconoce a la mujer perfecta como una figura alta con grandes pechos con gran cadera pero con cintura pequeña aquí va en 1920 surge un ideal de chica flapper que era la chica flapper el concepto era de salir a fumar, beber, festejar y demás cosas se dice que incluso dejaron de comer para poder fumar y beber en los años 30 después de la caída de la bolsa de valores en 1929 las mujeres regresan al tiempo de las curvas es decir tenían que tener cadera grande y cintura pequeña pero ya no era necesario su gran escote no sé voy a poner una imagen aquí así es que ya en 1940 se toma el reconocimiento de mujer como mujer fuerte ya que se considera como símbolo de salud a su vez tenían la piel tonificada y tersa en 1950 se considera mujer perfecta a Marilyn Monroe ya que toma énfasis en pechos, caderas, piernas, busto y trasero porque sí y en este año destaca esto es decir que vuelven a retomar la época de las curvas se dice que vuelven a retomar la época de las curvas porque cada vez volvían siempre atraía a más hombres estas características sobre la mujer en 1960 se cambia completamente el estereotipo de los años 50 y a su vez se reemplaza con una chica más delgada más pequeña y no tenía curvas sino que causaba ternura dentro de los hombres igual una imagen aquí de ternura dentro de los hombres y es reconocida como la época de la revolución de las mujeres en los 70 se retoma la época de la mujer firme ya que se retoman los músculos la piel tonificada la piel bronceada y se maquillaban de forma más natural y llamaba la atención de los hombres en vacaciones o en viajes o era reconocido en sí por viajes ya que en los años 80 se muestran a las mujeres con un cuerpo más delgado y menos tonificado pero a su vez se mantiene este pensamiento de fuerza de la mujer tras la primera guerra del golfo en 1990 la perspectiva de la mujer llegó a cambiarse radicalmente ya que se consideraba guapa una mujer por su extremadamente delgadez y por ser blanca en sí en la mayor parte de su cuerpo esto se llegó a ser reconocido como la época oscura de los 90 en donde se cambia totalmente la perspectiva de la mujer que se ha ido llevando a través del siglo XX en la época del 2000 se reconoce a la mujer perfecta como la chica sana en donde su símbolo de fertilidad es su salud y su forma de alimentarse a su vez también representan las curvas que llega a ser 90, 60, 90 y se mantiene este aspecto pocos años en sí en relación a los otros a partir del año 2000-2001 se cambia radicalmente esta forma de pensar y a su vez se toma como una mujer perfecta a quien pueda ser independiente pueda llevarse a cabo cumplir sus propias metas y ser feliz con ella misma es decir que que la mujer perfecta es cualquier mujer en la actualidad que se sienta feliz con su cuerpo y aquí estamos entrando ya en mi opinión y es que cualquier chica es perfecta y lo que más me importa bueno a mí más me importa en una mujer es que sea feliz con ella misma y con lo que hace y cómo trata de transmitir su felicidad ante los demás porque o sea no importa qué tal te veas si si no le caes bien a una persona o sea no vas a cumplir tu cometido en sí ponernos a pensar bien pero igual o sea no creo que que alguien llegue a ser reconocido de tal perfección sino que sí hay más guapos que otros obviamente pero cada uno tiene sus propias características y eso es lo que te hace especial y eres especial para mí jeje y eso que espero que te haya gustado este video creo que va a ser muy rápido no sea un nuevito y simplemente quiero que sepan no importa cómo te veas sino cómo te sientes y quiero que seas feliz porque ustedes pueden ser felices y si ustedes son felices yo soy feliz así es que ya espero que les vaya súper bien y eso es todo creo yo y eh gracias por suscribirse y ya dejen su like jeje como ya lo dije espero que que disfrutan el video o que les haya gustado y denle like para más jeje gracias por estar ahí para mí y yo voy a estar para ustedes como siempre los he dicho así es que ya jeje nos vemos en otro video chau